¿No? ¿Todos? ¿Cristal clear? ¿Y por qué están como que les gana la risa? Bueno, entonces, lo que hemos estado viendo ahora últimamente son estos algoritmos brilli o voraces y entonces lo que hemos visto que los caracterizan es que ellos empiezan a construir la solución rápidamente, ¿no? Y solamente tomando en cuenta un criterio local. Esos criterios que les hemos llamado estrategias grid, obedecen a lo que nosotros, obedecen a lo que nosotros, digamos, como que intuimos acerca de la estructura del problema y de su naturaleza, ¿no? Y de qué cosas son las que tiene sentido hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso de intervales scheduling, como nosotros queríamos generar la solución con el mayor número de intervalos, la intuición era reducir los conflictos, ¿no? Fue de las primeras cosas que pensamos. Y pues sí tenía sentido, ¿no? O sea, de hecho, es esta estrategia que es una estrategia grid. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas estrategias grid, que es, bueno, las tres que no funcionaron, que fue esta? ¿O qué quiere decir que no funcionaron? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos que esas estrategias grid no funcionaron? ¿En qué sentido? Exactamente, ¿no? O sea, no funcionan, o lo que nos, en palabras más concretas, más específicas, es que esas estrategias no nos garantizan que vamos a encontrar el óptimo ante cualquier instancia arbitraria, ¿no? Entonces, lo que terminamos demostrando es que si es nuestra estrategia de ir construyendo nuestra solución, poniendo primero el que termina primero, nos lleva a soluciones que son óptimas ante instancias arbitrarias, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esta es la que funciona. Ahora, hemos estado haciendo énfasis en que solamente se basan en información local y rápidamente van construyendo la solución. ¿En eso de qué forma? O sea, si se fijan, cuando nosotros tenemos las tareas, cuando tenemos las tareas, nosotros hacemos ese ordenamiento con respecto al tiempo de finalización, y solamente en base a eso es que determinamos, por ejemplo, que esta va a ser la primera en entrar, ¿no? ¿Cuál sería la contraparte? O sea, esta es una, digamos, una búsqueda basada en información local o tomar decisiones basadas en un criterio local, que es nada más el tiempo de finalización. Si yo les digo hacer una búsqueda más global, ¿qué implicaría? ¿Podríamos seleccionar varios criterios y darles un peso? Podrían ser, por ejemplo, varios criterios, pero digamos que esta búsqueda de alguna manera, en base a los criterios, por ejemplo, esta búsqueda, a fin de cuentas, lo que nos va a determinar es como que un árbol de decisión, ¿no? Y digamos que ese árbol de decisión, cada uno de sus dos hijos, serían, por ejemplo, si este es para A, ¿qué decisión sería la de izquierda y cuál, la de la derecha? Si la ponemos o no, ¿no? Y luego, a fin de cuentas, bueno, ponerla o no, después eso para cada uno de ellos, ¿no? O sea, por cada uno de los nodos tendríamos, tenemos esas dos decisiones de si ponemos o no un nodo. Y luego, la otra es que decidir poner un nodo, después podría tener interacción con otras decisiones de poner otro intervalo en este caso. Entonces, eso es una consideración más global. En este sentido, es local porque solamente en base a nuestro criterio decidimos meter a B y luego ya nunca más lo volvemos a considerar, ¿no? O sea, ya nunca más volvemos a preguntarnos si la decisión de meter a B a la solución fue correcta o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que Grimm utiliza nada más información local y va construyendo rápidamente la solución. Bajo algún criterio que en este caso el que nos dio una estrategia óptima fue la búsqueda por, ¿cómo se llamó? Por tiempo de finalización. Y bueno, entonces aquí nos como, ¿cuál fue rápidamente cuál fue la estrategia que utilizamos para demostrar que el algoritmo era correcto? Bueno, lo que vimos es que nuestra estrategia Grimm always stays ahead. O sea, siempre me mantiene adelante, siempre me da ventaja por sobre cualquier otra decisión que pude haber tomado, ¿no? O sea, yo poner primero el de tiempo de finalización primero cualquier otra cosa que hace, cualquier otra cosa distinta es lo que nos daría es un tiempo de finalización, ¿qué? Posterior, ¿no? Y si se fijan, eso nada más nos atrasa. ¿Por qué? Porque si tenemos un tiempo de finalización posterior lo único que nos hace es poner una restricción extra acerca del resto de la solución, o sea, de cómo la podemos construir. ¿Sí lo ven más o menos? O sea, al ir construyendo mi solución lo más al pasado posible me deja más libertad para tomar decisiones hacia el futuro. Entonces cualquier decisión más hacia el futuro lo único que me hace es atrasarnos. Y bueno, lo que hicimos con la demostración fue como que sistematizar eso, ¿no? Darnos cuenta de que dado que nuestra solución termina antes en el caso concreto de esta última tarea que estamos revisando nosotros las podemos intercambiar y como nuestra solución termina antes no interfiero al resto de la otra solución y entonces puedo hacer este intercambio, ¿no? entre la supuesta óptima mejor y gris con lo que podríamos terminar transformando nuestra solución gris y en la otra que supusimos como qué? Como óptima, ¿no? Bueno, entonces eso fue para este caso. En el otro caso, ¿cuál fue la estrategia de demostración que usamos? La estrategia de demostración fue ver o caracterizar un límite duro o una cuota dura para el óptimo de nuestra función que estamos optimizando. Entonces, en este caso, ¿qué queríamos optimizar cuando estábamos asignando salones o clases a salones? Exactamente, ¿no? La cantidad de salones. Entonces, lo que encontramos es una cuota inferior para el número de salones que ocupamos, ¿no? Y esa cuota inferior, ¿qué era? La profundidad. Y también es algo de mucho sentido común, ¿no? O sea, si tengo K clases que se intersectan en un tiempo dado, o sea, todas se traslapan en un tiempo dado, entonces yo necesito al menos cuántos salones. K, ¿no? Porque al menos necesito K salones para atender a todos estos que tienen una intersección en un tiempo dado. Entonces, lo que hicimos con nuestro algoritmo, ¿qué fue? Pues únicamente generar un nuevo salón cuando encontramos evidencia de que era qué estrictamente necesario, ¿no? Entonces, al final, el número de salones que utilizamos va a ser, en este caso, era igual a la profundidad y por lo tanto era qué? Óptimo. Óptimo, ¿no? O sea, no es posible que alguna asignación utilizara menos o no. Entonces, digamos que son los dos esquemas que hemos utilizado. Aquí igual, otra vez, somos greedy porque, o sea, a las clases las ordenamos por tiempo de inicio y igual cuando las fuimos metiendo en la solución ya nunca más las volvemos a qué? A considerar, ¿no? Las ponemos y ya no queremos arreglar que sería una búsqueda más exhaustiva, ¿no? O sea, pongo algo y luego cuando tengo otro nuevo lo intento mover acá para que pudiera acomodarse. En este caso, no. O sea, conforme vamos agarrando, las vamos poniendo. Nada más que están ordenadas bajo algún criterio que nosotros creemos que es beneficioso para llegar al fin que nosotros tenemos. Bueno, entonces vamos a ver otro problema que también es un problema de planificación. Este problema de planificación aparece en sistemas de tiempo real. ¿Qué son los temas de tiempo real? Sistemas que van midiendo el tiempo y una tarea se tarda para que adminicen los recursos de un procesador, ¿qué pasa, no? Pues más o menos. Respondo. Más o menos. O sea, una tarea, las tareas de tiempo real tienen dos criterios de correctes. La primera es que den el resultado correcto y la segunda es que lo den dentro del tiempo límite. O sea, si no lo diste dentro del tiempo límite no es correcto. Y ya, ¿no? Entonces son esos dos criterios. Ahora, las aplicaciones que se utilizan es control, comunicaciones interactivas, etc. Porque es importante dar una respuesta dentro de un tiempo dado. Bueno, entonces ahora nuestro problema es el siguiente. Igual nosotros vamos a tener un conjunto de tareas donde cada tarea ahora va a estar caracterizada por las unidades de tiempo que yo necesito para atenderla. Si se fijan, ahora no me están dando un tiempo de inicio y un tiempo de fin fijo. Lo que me están dando es el tiempo que me tardo en qué? En completar esa tarea, ¿no? Y lo otra es que cada una de esas tareas tiene un due time o un tiempo en el que tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que terminarla, ¿no? Entonces cada tarea ahora está especificada por el tiempo que me tardo y la fecha límite para entregarla. ¿Sí? Entonces, igual vamos nosotros a suponer que tenemos un único procesador que las puede atender, ¿no? Una única máquina, un único trabajador, lo que quiera, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a generar de hecho es cuáles van a ser los tiempos de inicio que les vamos a asignar a las tareas. Nosotros vamos a decir a qué hora debemos iniciar cada una de esas tareas. Una vez que nuestro algoritmo determinó el tiempo inicial, bueno, pues el tiempo final va a estar dado por la hora inicial más qué? Exactamente, lo que se tarda en ejecutarla, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando son los tiempos iniciales más apropiados y bueno, a partir del tiempo inicial nosotros podemos obtener el tiempo final, ¿no? nada más al tiempo inicial sumándole el tiempo que se tarda en ejecutar. Bueno, entonces, ahora vamos a definir al retardo en una tarea como el máximo entre cero y el tiempo de final, el tiempo en el que terminó menos la hora a la que tenía que entregar. ¿qué quiere decir si esto es negativo? Si eso es negativo al revés, ¿no? O sea, si eso es negativo quiere decir que el tiempo en el que tenía que terminar es más en el futuro o más grande que en el que terminé, ¿no? O sea, si esto es negativo quiere decir que acabé en tiempo. O sea, me entregué mi tarea antes de del límite puesto, ¿no? Si quieren vamos a dibujarlo aquí para que se vea. Entonces, si este es el tiempo y yo tengo un due time aquí si yo termino acá atrás entonces esta resta entre fj y dj va a ser negativa, ¿no? Si el tiempo corre para acá o sea, si acá tenemos el tiempo cero, digamos, ¿no? Entonces, esto es negativo y entonces en este caso nosotros vamos a decir que la tarea no llegó tarde. Por eso si es negativo simplemente la hacemos cero y decimos que no llegó tarde, ¿sí? Ahora, si esta diferencia es positiva, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de finalización fue posterior a la hora en que tenía que entregar el trabajo. Entonces, llegamos tarde, ¿sí? sería el caso acá en el que hubiera yo terminado por acá adelante, ¿no? Porque mi tiempo de finalización hubiera estado por acá. Entonces, en ese caso esta diferencia es positiva y esto es lo que yo no quiero que suceda, ¿no? O sea, esta diferencia es la que no me gusta. Bueno, entonces, ¿sí es claro cuál es el retardo en una tarea? Acabar después del tiempo en el que nosotros teníamos que entregar esa tarea. Bueno, con lo que vamos a jugar aquí es que o la función objetivo que nosotros vamos a querer tomar es, o lo que vamos a querer hacer es minimizar la latencia máxima. O sea, lo que nosotros vamos a querer es encontrar aquellos tiempos de inicio tales que la latencia máxima se haga, ¿qué? Se haga mínima, ¿no? ¿Qué entienden con eso? Bueno, sí, pero ya sin términos más concretos. O sea, digamos que si yo tengo mi tarea, digamos, tengo mi tarea, tengo desde la tarea 1 hasta la tarea enésima, ¿no? Y entonces lo que me interesa de cada una de esas tareas es su latencia. Y pensemos que este tiene, no sé, latencia 0 y aquí la tarea la iésima tiene latencia 25 y este tiene 3, ¿no? Todas esas son latencias. Lo que nos dice esta función objetivo es busca aquella tarea que ha llegado más tarde y lo que quiero es que eso sea ¿qué? Lo más pequeño posible. O sea, es lo que estamos diciendo, lo que queremos es que la latencia máxima sea ¿qué? Sea mínima. Otras alternativas de función objetivo ¿cuál sería? Por ejemplo, una cosa que podría querer reducir es la latencia promedio. Querría, por ejemplo, que la latencia promedio fuera ¿quién? Fuera mínima también. Son dos problemas de optimización distintos porque tienen funciones objetivos distintas. y de hecho esta tiene la esta de la latencia minimizar la latencia máxima tiene su solución gribi a otra ¿no? Ahí es otro pues es un problema totalmente distinto dependiendo de la función objetivo que estemos tomando. ¿Sí? ¿Sí es claro que es lo que queremos encontrar? Ahora, ¿cuál es el espacio de soluciones de esto? ¿De qué tamaño? en este caso es infinito porque lo que queremos determinar son los quienes son los tiempos de inicio entonces yo lo que mi solución de que consta a cada una de estas tareas yo les voy a asignar su quien su tiempo de inicio ahora que ya como procede a nuestro algoritmo es el espacio de búsqueda va a ser más pequeño pero la idea es que de entrada el tiempo de inicio que yo le puedo asignar a cada una de las tareas es cualquier real entre cero y real ¿no? cualquier real positivo ¿si están de acuerdo? entonces mi espacio de posibles soluciones es que ¿si están de acuerdo? ¿pero no se tendría que asociar un tiempo de inicio a cada tarea? exactamente ¿cuántos tiempos de inicio diferentes les puedes dar a la primera tarea? infinito y a la segunda infinito y a la tercera no es lo que digamos que es lo importante acá o sea aquí lo único que me dan es el tiempo de que se va a tardar una tarea nosotros lo que vamos a asignar es su tiempo de inicio y el tiempo de inicio es un número grande positivo entonces mi espacio de búsqueda es para el problema al menos es infinito ahora como vamos a implementar el algoritmo su espacio no va a tener ese espacio tan grande pero digamos que de entrada las posibles soluciones son infinitas porque yo le puedo dar cualquier tiempo de inicio a cada uno de mis intervalos si es más o menos claro a ver dudas los que tienen cara de dudas duden aquí hay por ejemplo aquí viene un ejemplo recuerden que yo me alimento de su miedo no de ser yo me alimento de sus dudas solamente esta cosa digamos que el hecho de que nos reunamos aquí tiene sentido si ustedes preguntan sus dudas y no pues mejor lean y ya este yo me quedo haciendo mis papers bueno entonces aquí tenemos un ejemplo de una instancia o sea tenemos eh tenemos seis tareas cada una de estas tareas tiene el tiempo que me voy a tardar en ejecutarla y cada y cada una de estas tareas tienen estos tiempos que son los quienes exactamente los tiempos límites los tiempos en los que yo tendría que entregar el resultado de cada una de esas de cada una de esas tareas y aquí hay una solución esta es una solución propuesta donde me dice a la tarea tres asígnale el tiempo inicial ¿cuál? el tiempo inicial cero una vez que le asigno el tiempo inicial cero como la tarea tres tarda ¿qué? como perdón como la tarea uno tarda ¿no por esta qué tarea es? es la tarea tres ¿no? como la tarea tres tarda uno entonces va a terminar ¿a qué hora? a la una ¿no? como ella la tengo que entregar a las nueve entonces el retardo de esta tarea ¿cuánto es? menos menos entonces cero o sea esta no llega tarde entonces con ella estoy contento ¿no? y entonces bueno ahora decido a la siguiente tarea que escojo que en este caso es de dos iniciarla inmediatamente después como inicia la una y de dos dura dos entonces va a acabar a las ¿quién? va a acabar a las tres ella a la dos la tenía que entregar a las ocho y entonces también su retardo es ¿qué? es cero entonces también estoy contento ahora vean por ejemplo aquí ya estamos usando sentido común porque la siguiente tarea la planificamos inmediatamente después ¿no? pero nadie nos digamos que al principio nadie nos dijo que esto no lo puedo hacer más adelante o sea decir bueno me descanso para que lo que sea y luego ya planifico las demás y aunque suene a chiste cuando nosotros intentemos demostrar que nuestra solución es óptima lo que vamos a tener que hacer es compararnos contra cualquier otra solución y cualquier otra solución puede tener espacios aquí entonces eso también lo vamos a tener que considerar cuando queramos demostrar que lo que nosotros entregamos es lo mejor que se puede hacer porque lo estamos comparando contra quién contra cualquier cosa contra absolutamente cualquier cosa entonces para demostrar que nuestra y para atrás también en los ejemplos anteriores para demostrar que es óptimo tenemos que demostrar que nuestra estrategia es mejor que cualquier otra cosa que te puedas imaginar y cualquier cosa también incluye espacios aquí aunque no tenga sentido pero nuestra demostración la tenemos que considerar bueno entonces vamos a ver quiénes son los primeros que comiencen a llegar tarde entonces por ejemplo aquí la tarea de 1 la comenzamos a las 5 y como ella tarda 3 acaba a qué hora acaba a las 8 pero ella a qué hora tenía que acabar a las 6 entonces por eso tiene un retardo de 2 y así las demás la última que planificamos aquí es la de 4 que como inicia a las 11 y tarda 4 debe acabar a las 15 y ella tenía que acabar a las 9 entonces tenemos un retardo de 6 entonces cuál es el retardo máximo de esta solución 6 entonces lo que me caracterizaría a esta solución la calidad de la solución es este 6 ese es el numerito que o el valor de nuestra función ¿qué? de nuestra función objetivo ¿no? este 6 entonces lo que nosotros queremos ahora es encontrar una forma en la que esto va a ser este ¿cómo se llama? mínimo o sea y esto es el retardo máximo o sea no los no los promedí ni nada lo que me interesa es el retardo máximo hacerlo lo más chico posible o sea lo que queremos es minimizar los retardos máximo ¿sí? bueno a ver ahora pregunta aun cuando 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 demostremos que esta cosa es última si vamos a tener que considerar espacios aquí espacios en blanco o espacios en los que no hacemos nada si los eliminamos si decimos no bueno nosotros no los vamos a incluir de qué tamaño es nuestro espacio de soluciones ¿cuántas formas tengo? o sea si el ya no no van a ser infinitas ¿no? pues ahora vamos a ponerle la restricción de no tener espacios en blanco entonces ahora ya se hacen muchas menos ¿cuántas formas distintas? ¿no? las que las combinaciones no las que exactamente todas las permutaciones ahora sí o sea son todas las formas de qué de ordenar estas tareas ¿cuántas permutaciones son de de n tareas? n factorial ¿no? ¿si están de acuerdo? sí porque nada más ¿cuántas formas de poner la primera? n y así ¿no? ¿cuántas formas de la eliminación? entonces de todas maneras aun cuando quitemos el digamos que la opción de poner tiempos muertos el espacio de soluciones es factorial o sea crece exponencialmente rápido ¿sí? ¿tiene sentido para todos? bueno entonces ahora a ver unas estrategias ¿qué se les ocurre? primero las que tienen que entregarse antes y esa es la que funciona si una sería esa de early deadline first ¿no? o sea primero la que tiene primero el deadline más corto ¿no? es eso tiene sentido y es la que funciona otras otras la que dure menos tiempo o la más larga bueno no la más larga no porque tendría a atrasar a todas las demás ¿no? si ponemos las chiquitas es como que también tendría sentido porque esas las podemos hacer las podemos hacer de volada otra es este es las que tengan menor slack ¿qué es eso del slack? si yo les decía que son unos slackers ¿qué les estoy diciendo? ¿nunca han visto en las películas que también les dice cut me son slack? ¿nunca? 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 ¿es como retardo? ¿eh? ¿es como retardo? más o menos no, no, no ¿se acuerdan de una película que les digan cut me son slackers? ¿o si les digo slackers no se ofenden? ¿habladores? ¿eh? ¿como habladores? no el slackers lo pueden traducir como la holgura entonces por ejemplo la holgura es la distancia entre el tiempo que te tardas y ¿cómo se llama? y el tiempo de finalización entonces los que sean más largos y que tienen tiempo de finalización más cortos o que tienen menos holgura para alcanzar su tiempo final entonces esos podrían ir también primero un slacker es alguien que se hace más preocupar y bueno entonces aquí hay esos tres de los que hablamos primero los más cortos primero el que tenga el deadline más cercano y primero el que tenga el menor slack o sea como que tenga la menor holgura el que se vea que no luego luego se pone a hacer ya no va a acabar ¿no? entonces otra vez vamos a tener que demostrar que uno de o sea vamos a tener que demostrar que o son o no son óptimos ¿no? entonces para demostrar que no son óptimos basta con qué? con el contraejemplo ¿no? porque recuerden que cuando estamos o sea todas las veces que decimos que es óptimo quiere decir que siempre encuentra el óptimo ante instancias ¿qué? arbitrarias ¿no? o sea lo que decimos es para cualquier instancia que yo le dé o sea para cualquier valor de qué en este caso ¿todas las combinaciones entre cuerpos de inicio? no para cualquier tiempo para cualquier tiempo de las tareas y para cualquier tiempo de entrega yo debo de entregar el plan que minimiza el qué la latencia máxima o sea en este caso las instancias están dadas por qué n que es el número de tareas y además ahora cada tarea está especificada ¿por qué? por lo que duran ellas y la hora a la que la tengo que entregar ¿no? entonces eso también es espacio infinito ¿no? el número de tareas y la hora lo que duren y la hora que tienen que entregar es cualquier número que nosotros queramos poner entonces con que encontremos un caso para el que no encuentre el óptimo demostramos que no son esas tareas grid no nos sirven entonces aquí hay un par de contraejemplos para demostrar que shortest processing time first y smallest slack no son no son óptimas entonces un contraejemplo es dar una instancia para las cuales no dan el resultado óptimo entonces vamos a ver entonces en shortest processing time first entonces él agarraría al que tiene primero el tiempo más cortito ¿no? entonces pondría aquí en el tiempo cero pondría ¿qué tarea? pondría t1 con entonces él cuánto dura uno acaba aquí y él tiene un retardo ¿de cuánto? de cero ¿no? tiene un retardo de cero y luego entonces la 2 empezaría en uno acabaría en 101 y tendría un retardo ¿de cuánto? 11 ¿no? ah si me emocioné por mi este 11 y tendría un retardo ¿de cuánto? de 1 ¿no? porque él tiene que acabar a las 10 y entonces cuando si lo hubiéramos hecho en el otro caso el retardo o sea digamos que la otra alternativa es que hubiera sido de aquí a 10 ¿no? con un retardo de 4 de 0 bueno de 10 y este de 10 a 11 entonces esta es la tarea ¿quién? esta sería poner primero la tarea 2 luego a la tarea 1 este tiene un retardo de 0 y este ¿qué retardo tendría? de 0 también entonces la última sería esta entonces un contraejemplo para ¿para quién? para short es processing time first o sea eso no me da en general soluciones que son ¿qué? óptimas ¿no? que sí es claro para todos bueno entonces ahora vamos a ver el de abajo entonces aquí ¿quién es el que tiene menor slack? exactamente ¿no? el que tiene menor slack es la tarea 2 ¿no? porque su slack de hecho ¿cuánto es? 0 su slack es 0 ¿no? entonces lo que nosotros haríamos en este caso es poner primero la tarea 2 que acaba a las acaba a las 10 entonces esta es la tarea 2 con un retardo ¿de cuánto? con un retardo de 0 y luego la siguiente tarea es acaba a las 11 con un retardo ¿de cuánto? 9 ¿no? ¿sí verdad? sí cuando el caso entonces cuando el caso opuesto es hacer primero la de 1 con un con un retardo ¿de cuánto? con un retardo de 0 y luego la de 10 con un retardo ¿de cuánto? con un retardo de 1 pues como queremos minimizar el retardo máximo esta es tiene 1 contra 9 entonces este es mucho mejor ¿sí? entonces ninguna de esas dos estrategias sirven para resolver el problema de planificación de de intervalos con con tiempo con tiempo límite ¿sí? dudas hasta aquí bueno entonces la que sigue es la la otra ya vimos es la que funciona y el algoritmo sería muy sencillo ¿no? como en otros casos comenzamos ordenando por tiempo de en este caso por tiempo de por el deadline y lo único que hacemos es construir la solución entonces agarramos el primero bueno comenzamos tenemos este T que es como nuestro reloj y traemos desde la primera tarea hasta la enésima le asignamos la tarea J al intervalo T T más T J que por ejemplo para la primera tarea sería ¿qué? 0 T sería 0 T J ¿no? bueno 0 T1 ¿sí? o sea nada más la ponemos al principio ¿no? agarramos la primera tarea y ponerla aquí luego entonces ya también podemos calcular cuál es su tiempo de ¿su tiempo de qué? su tiempo de inicio no sé el tiempo de inicio lo hago T su tiempo de final lo hago T más T J y entonces ahora también actualizo mi tiempo actual ¿no? que me pongo en esto que es el tiempo ¿de qué? en el tiempo de finalización entonces me pongo aquí para la siguiente iteración bajo la bueno me paso a la siguiente tarea lo que hago digamos que gráficamente aquí es ponerla sumarle mi tiempo lo que se tarde al tiempo en el que voy y así sucesivamente ¿no? ya nada más voy quedando los intervalos pero nada más es ponerlo uno después de ¿quién? uno después del otro ¿no? entonces es un algoritmo muy sencillo ahora entonces lo interesante es que que podamos demostrar que este algoritmo siempre ante una entrada arbitraria nos da un plan que es óptimo digamos que es donde está la magia es donde está lo bueno ¿tú das cómo funciona el algoritmo? así es o sea t nos dice dónde vamos pues por ejemplo t en la primera iteración está en cero después de la antes de la primera iteración está en cero una vez terminada la primera iteración pasa a tj ¿no? al final de la segunda iteración va a ser t1 más t2 t1 más t2 más t3 es nada más para poner las tareas una después de la otra ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? n log n ¿no? y eso sería por ordenar n log n viene de acá ¿por qué? porque esto me toma tiempo ¿qué? tiempo lineal ¿no? bueno entonces ya para ir hacia la demostración lo primero es esta observación que hemos estado como que jugando un poco con ella y esta observación lo que me dice es que siempre existe un plan óptimo que no tiene tiempo muerto o sea recuerden que comenzamos diciendo que de hecho mi espacio era infinito porque a los tiempos de inicio les podía poner yo lo que yo quisiera ¿no? entonces lo que lo que dice esta observación es que si alguna de estas planes tiene tiempos ociosos entre las tareas yo puedo generar otro plan a partir de él que también es ¿qué? que también es óptimo y tiene sentido ¿no? porque si hay un tiempo si existe este tiempo ocioso cuando yo recurro esta tarea hacia atrás ¿cómo modifico su tiempo de finalización? solamente lo hago este el tiempo de finalización solamente lo hago pequeño ¿no? o lo empujo hacia atrás entonces esta operación no me puede hacer que la función objetivo ¿qué? crezca ¿no? o sea lo único que podría hacer esta operación es dejar la función objetivo igual ¿o qué? o menor ¿no? o sea porque recuerden que la función objetivo ¿de qué dependía? o sea de lo que dependía es de que nosotros tenemos si este es el tiempo y este es el due time o sea lo que depende es de esta diferencia entre ¿cómo se llama? entre el tiempo de finalización ¿no? que lo podíamos tener que lo podíamos tener acá en el caso en el que llegamos ¿qué? en el que llegamos tarde y acá atrás en el caso en el que llegamos bien ¿no? entonces a esta tarea si movemos su tiempo de finalización para acá solo podríamos hacer más chico su ¿qué? su retardo ¿no? o dejarlo en ¿qué? o dejarlo en cero entonces al mover esta tarea hacia acá y eliminar el tiempo ocioso yo no puedo incrementar el ¿qué? la latencia máxima o en otras palabras no puedo perjudicar a mi función objetivo entonces si alguien me da una solución óptima con tiempos muertos yo puedo entregarle otra que sigue si no hay tiempos muertos o ¿cómo tienes un montón de tiempo de finalización? imagínate que el tiempo de finalización de todas estas es por acá de esas tres yo puedo estar ahí haciendo no importa ¿no? porque el retardo máximo va a seguir siendo ¿qué? va a seguir siendo bueno entonces digamos que con esto ¿qué nos quitamos? ahora ¿qué conclusión? para demostrar que nuestra solución es óptima lo que vamos a querer o nuestro argumento va a ser que nuestra solución no puede ser menor no puede ser peor que ninguna otra solución ¿no? y bueno entonces como ya descartamos a estas vamos a poder vivir o nada más nos podemos comparar contra soluciones que no tengan tiempos ociosos ¿sí? y eso nos va a facilitar un poco la cosa bueno entonces va al siguiente mi resultado bueno primero una definición bueno vamos a si tengo una solución bueno voy a poner la definición ya voy a decir que una inversión en un plan S es un par de trabajos I y J tal que I es menor que J pero J es planificado antes que J es planificado antes que bueno ¿a qué se refiere eso? entonces imagínense que nosotros tenemos una solución cualquiera ¿no? y una solución cualquiera es una secuencia de ¿quién? de tareas y luego también pensemos en nuestra solución bueno primero nuestra solución vamos a pensar nuestra solución que le vamos a llamar S nuestra solución es una secuencia de tareas desde la tarea J o sea la J1 J2 y hasta J ¿quién? hasta JN ¿no? donde este subíndice que está puesto acá ¿a qué se refiere? a su orden con respecto al tiempo de ¿quién? al tiempo de finalización ¿no? o sea si nosotros nos fijamos en la solución que nosotros encontramos que un índice aquí sea más pequeño que el de otra tarea quiere decir que esta tarea termina antes ¿no? o sea nuestra solución este índice en el que las vamos acomodando refleja el tiempo de finalización ¿no? porque nosotros las ordenamos ¿por quién? por tiempo de finalización entonces la tarea 1 es la tarea que debe determinar ¿quién? no tiempo de finalización tiempo de entrega que no dejen que diga cosas que están hablando o sea este es por el tiempo de entrega ¿no? entonces la primera tarea es la tarea que tiene el tiempo de entrega más ¿qué? más próximo o más pequeño y la última tarea es la que tiene el tiempo de entrega más en el futuro y cualquier par de tareas digamos la tarea J-I y la tarea J-J el hecho de que I sea menor que J ¿qué quiere decir? exactamente que el tiempo de finalización que el tiempo de entrega de la tarea I debe ser menor al tiempo de entrega de la tarea J ¿sí? así es ¿por qué? porque simplemente nosotros así ordenamos nuestras tareas ¿ok? entonces vamos a tener estos índices tal cual es así bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarle estos índices fijos o sea esta es la tarea J-I ya es la J-I ahora otra solución digamos otra solución S' para ser diferente ¿de qué forma es diferente? exactamente ellos no van a estar ordenados ¿están de acuerdo? o sea si son diferentes quiere decir que en algunos casos si van a estar puedo encontrar una tarea con un índice más grande primero que una tarea con un índice más pequeño ¿no? o sea ya en una solución arbitraria o sea si yo agarro una solución arbitraria y me fijo quiénes son ¿no? me fijo por ejemplo en este par de tareas que estaban aquí y luego veo qué nombre yo les puse en mi solución en esta otra solución arbitraria si puede darse el caso de que el índice de esta sea mayor que el índice de la otra ¿no? porque él hizo otra solución él generó otro orden para para cómo planificar a las tareas ¿si están de acuerdo? ¿sí? en nuestra solución cuántas inversiones hay digo cuántas estas desacomodos hay no hay ninguno ¿no? porque todo va hacia un orden de la 1 a la n ¿si están de acuerdo? sí una solución distinta a la mía puede tener ¿qué? un número arbitrario de desórdenes ¿no? entonces a esto es a lo que le llamamos una inversión o sea una solución va a tener una inversión si es que nos encontramos una tarea cuyo tiempo de finalización sea posterior a una que tiene un tiempo de finalización anterior y digamos que entramos primero esta y luego la otra las arreglé para explicarlo bien 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 desordenado a ver va de nuevo a ver voy a agarrar ¿qué? ah no eso ya no va mi ejemplo que tengo acá entonces cuando nosotros cuando a mí me entregan las tareas yo todavía no puedo pensar que no tienen índice no nada más tengo una bolsa de tareas ¿ok? o sea está mi bolsa de tareas y lo que nosotros hacemos en nuestro algoritmo es a estas tareas ordenarlas por su tiempo de finalización ¿no? entonces ¿cuál sería por su tiempo de entrega perdón? entonces ¿cuál sería la primer tarea que la tendríamos exactamente ¿no? esta sería la tarea que le asignaríamos el índice 1 después ¿cuál sería? 2 3 ah ya están así 2 3 4 5 6 no hay 2 pero bueno nosotros este es el índice que le asignamos a las tareas pero eso pudo haber entrado de forma arbitraria ¿no? o sea eso pudo haber sido arbitrario bueno entonces si entregamos esto a otro algoritmo en el plan que pudo haber generado o nuestro espacio de búsqueda dijimos que era cualquier que cualquier permutación de esos números ¿no? entonces una solución o nuestro espacio de soluciones son todas las permutaciones de estos cuates ¿si estamos de acuerdo? o sea nuestro espacio de soluciones son todas las permutaciones que sería igual desde el 1 6 por ejemplo hasta la 6 1 ¿no? y todo lo que está todo lo que está en medio esas son todas las posibles soluciones que hay a mi problema la de nosotros sabemos que es en la que están ordenados con respecto al tiempo de finalización bueno entonces ahora si yo agarro cualquiera de aquí cualquier otra solución diferente a la mía si va a ser posible que yo encuentre un par i y j tal que quien tal que hice a quien menor que j tal que hice a mayor que j ¿no? o sea tal que hice a mayor que j ¿si están de acuerdo? sí pero la de nosotros no la de nosotros no tiene ninguno de estos porque es la que está ordenada por tiempo de ¿quién? por tiempo de entrega las otras diferentes para ser diferentes lo que tienen es estas cosas no están en el mismo orden y entonces si puede ser cierto que ahí nos encontremos una tarea que tiene un índice más grande y después una que tiene un índice más pequeño ¿si? la de nosotros no ¿si están de acuerdo? bueno entonces a esto esto es a lo que le vamos a llamar una inversión si de hecho ahorita lo único que estamos diciendo es que esta es distinta a la nuestra o sea no estamos hablando de que haya perdido optimalidad y ya estaríamos mal ¿no? porque de hecho eso es lo que queremos que eso es lo que queremos demostrar y eso siempre tenemos que tenerlo cuidado de lo más común que hacemos es usar lo que queremos demostrar para demostrarlo ¿no? pero bueno entonces lo único que estamos intentando hacer es caracterizar de manera precisa como es una solución distinta a la grid entonces una solución distinta a la grid es aquella que no los ordena por tiempo de entrega y como no están ordenados por tiempo de entrega entonces va a poder ser posible que yo encuentre un índice más ¿qué? más grande antes que un índice más ¿qué? que un índice más pequeño ¿si están todos de acuerdo? nada más es algo que es diferente entonces a eso es a lo que le vamos a llamar una inversión entonces en otras palabras ¿cómo se vería? este una solución nuestra pues va a poner primero a la 1 luego la 2 luego la 3 y así sucesivamente ¿no? hasta la enésima la n-1 y así ¿no? una solución diferente a la nuestra va a ser el caso por ejemplo en el que yo encuentro el 3 o sea por ejemplo tengo tengo el 8 tengo el 7 el 3 y lo que sea ¿no? 4 4 1 y entonces por ejemplo este par de aquí es una ¿qué? es una inversión ¿no? ¿por qué? porque él aparece primero y tiene un índice él aparece primero que el 1 pero tiene un índice que es ¿qué? que es mayor ¿no? entonces eso es una ¿qué? una inversión y ya entonces lo que sabemos es que la nuestra no tiene ¿qué? ninguna inversión y las otras si son diferentes a las de nosotros es porque tienen al menos ¿qué? una inversión ¿sí? eso es lo único que llevamos lo único que llevamos hasta ahora ahora va a ser que son las observaciones ¿no? entonces la observación número 1 que dice que nuestro plan grid no tiene inversiones eso ya lo habíamos este ya habíamos estado ya lo hemos estado mencionando y ahora viene la observación más importante que dice que si un plan que no tiene tiempos ociosos o sea nada más estamos pensando en los planes que están bien compactaditos dice que si tiene una inversión entonces también tiene a fuerzas debe tener otra inversión o esa misma entre pares de tareas que son adyacentes en el plan dibujado aquí ¿qué quiere decir? o sea que si yo me fijo en el plan y encuentro una inversión IJ entre tareas lo que dice la observación es que a fuerza ahí bueno no lo dice pero exactamente pero lo que dice es que aquí adentro en algún lugar debe haber un par de tareas consecutivas por ejemplo estas dos que también están ¿qué? que también están invertidas eso es lo que dice esa observación o sea que si yo encuentro un par de tareas invertidas a fuerza debe haber otro par o ellas mismas que son invertidas pero que están ¿qué? pero que están consecutivas ¿cómo ven eso? pues sí porque si mueves una incluso si son pares pues ya ahí es que son consecutivas y están invertidas pero si la mueves a otro lado a fuerzas va a estar invertida en donde la pones porque en el original estaban en orden entonces si tú la sacaste de más adelante o de más atrás la vas a llevar a un lugar donde la siguiente es más así es es una buena explicación de digamos que como si tuvimos que modificar a nuestro plano ordenado para llegarlo acá pero hay también otra explicación que puede ser un poco más espero un poco más intuitiva y gráfica imagínense que ahora vamos a graficar o sea aquí tenemos el índice de las tareas o sea este es el índice bueno no este es digamos que el orden en el que aparecen las tareas esta es la tarea que apareció primero en el plan la segunda la tercera hasta la g hasta la enésima y lo que vamos a graficar acá es la etiqueta entonces que yo sé de estas dos que están invertidas entonces mi gráfica como las como aparecerían ellas si están invertidas quiere decir que este punto tiene que estar como con respecto a este este debe estar más arriba o sea este debe estar más arriba de este si están de acuerdo si están de acuerdo si están invertidas porque este es más grande que este si los voy a poner más abajo porque si no no me voy a cansar si estamos de acuerdo hasta ahí bueno entonces y bueno este es discreto porque son las otras tareas que están ahí en medio entre bueno entonces ahora la siguiente tarea puede estar arriba o abajo si está abajo ya encontré que la inversión contigua y ya la haría ya me pongo contento imaginémonos que no está arriba si la siguiente está abajo igual ya ya gané no imaginémonos que no está arriba si la siguiente está abajo igual ya gané imaginémonos que no está arriba podemos seguirnos imaginando los que no en el peor de los casos cuando llegue la que estamos aquí ya encontraríamos la inversión contigua si están de acuerdo entonces si hay tareas invertidas debe haber adentro también otra inversión que es contigo si están de acuerdo en otras palabras que si yo estoy arriba y termino abajo en algún momento tengo que empezar aquí tengo que bajar ¿no? estando arriba para llegar abajo no lo puedo hacer si siempre hago si siempre subo y ese es el caso en el que no habría inversiones contiguas ¿no? de que siempre voy para arriba para arriba para arriba entonces si empiezo arriba y termino abajo quiere decir que en algún momento ¿qué? en algún momento bajé y en el momento que bajé es la inversión que es contigo ¿si están de acuerdo? ¿qué pasa si baja pero no baja si baja tres escalones ya está invertido podría bajarlos todos o sea como el caso de acá ¿no? o sea podría ser que hasta el último todavía seguía subiendo pero aquí bajo chorros escalones cada escalón contiguo no es que sea de tres a dos contiguo es que sea contiguo en el plan o sea podría ser es que por ejemplo de cien a uno es contiguo porque son están una después de la otra en el plan que estamos analizando entonces hay una inversión aquí hay una inversión entre tareas que son contiguas y digamos que no estamos ahorita analizando como que la intensidad de la inversión ¿no? que sería un cien contra uno que es mucho más intenso que un dos uno ¿no? por ejemplo si o sea ese es un punto de importancia cuando hablamos de contiguo es contiguo en la permutación ¿si? si encontramos dos tareas que son que están invertidas también va a haber otro par contiguo en la permutación que también está que también está invertido ¿si? dudas hasta aquí tengo una duda nada más para una inversión entonces si es como estrictamente necesario que el término del anterior sea mayor el índice ah o el término no porque de hecho por ejemplo aquí en nuestro ejemplo de acá hay por ejemplo varios empates por eso ya nada más estamos hablando en términos de ese índice que nosotros le dimos ah ok entonces pero digamos que lo otro que sí es interesante es que realmente estos son indistinguibles pues eso lo rompimos arbitrariamente pero digamos que ahora ya no lo vemos y nada más nos quedamos con los índices y si están invertidos lo que sabemos es que lo que sí vamos a decir es que es mayor o igual ¿no? o sea no estrictamente mayor pero igual puede ser igual entonces por ejemplo si escribo 1, 2, 4, 3, 5, 6 ¿tengo una inversión? 1, 2 4, 3, 5, 6 si es una inversión ok bien si o sea la pregunta es o sea aquí ya rompí al asignar mi etiqueta ya rompí el empate y luego ya no me fijo si es que era un empate o realmente había una diferencia entre ellos bien esto es diverso como peniente negativo sí como peniente negativo sí o sea exacto o sea lo que queremos es que no encontrar primero una tarea que tiene un índice más grande y luego otra que tiene un índice más pequeño o bueno no es que no queramos sino simplemente eso lo catalogamos como una inversión y de hecho si se fijan esa inversión me dice que tan distinto es la otra solución de la de la grid ¿no? o sea una solución que nada más tiene una inversión solo lo que quiere decir es que solo diferimos en qué en dos tareas ¿no? dos tareas que él decidió ponerla primero y nosotros decidimos poner primero a la otra ¿no? o sea estas inversiones las estamos viendo como una medida de qué tan diferente es una solución de la otra ¿sí? ¿sí? ¿más o menos le hace sentido? ¿sí? ¿por qué es un otro optimalidad? sí, exactamente ahorita no estamos calificando su optimalidad nada más la estamos diciendo es diferente o sea si nuestra solución no tiene inversiones otras soluciones sí tienen inversiones y ya y no estamos diciendo que las inversiones sean malas ni nada ¿no? nadie está discriminando a las pero es bien importante ¿no? o sea ahorita no hemos dicho nada acerca de las inversiones y simplemente si planificó de otra forma va a haber inversiones y de hecho más aún como dijo como dijo Alejandro o sea de hecho puede haber inversiones donde había un empate entonces eso no cambiaría en nada si una inversión de esas no afectaría a nadie ¿no? sería lo mismo para la para la función objetiva bueno entonces ya vamos a lo bueno entonces ahora ¿qué es lo que vamos a querer hacer? así es y antes de eso como que nos vamos a comparar con otras soluciones y en esa medida es que vamos a demostrar que gridio es óptimo entonces o sea lo que sí sabemos es que una solución que es diferente a la nuestra es porque tiene porque tiene inversiones y ya ¿no? y ahora la otra cosa que ya sabemos extra es que si tiene inversiones tiene inversiones entre tareas que son ¿quiénes? son contiguas y en esas es en lo que nos vamos a fijar entonces esta es digamos que la supuesta óptima y esa supuesta óptima que es distinta a gridio si es igual a gridio ya acabamos ¿no? pero si es distinta a gridio debe tener inversiones y si tiene inversiones debe tener inversiones que son ¿qué? contiguas entonces ¿qué le decimos? llévanos a la inversión ¿no? y ya nos pone mira estas tareas J y I están están invertidas ¿sí? y a ver vamos a dibujar aquí también para tenerlo bien presente si este es el tiempo el hecho de que estas estén invertidas ¿qué quiere decir? voy a poner aquí este no este es el tiempo digamos que este es el tiempo el tiempo en el que este es el tiempo real y entonces nosotros sabemos que estas tareas esta I está especificada por su due time por su DI y también por su TI ¿no? ese tiempo que se tarda igual esta cosa entonces también está especificada por su por el due J y por el TJ entonces al principio cuando esto es entrada todavía no sé a qué horas termina ni a qué horas acaba pero lo que sí ya podría poner en mi tiempo real son los quienes exactamente el tiempo de entrega entonces el hecho de que estos changos estén invertidos quiere decir que el tiempo de entrega de I debe ser más ¿quién? exactamente o sea quiere decir que esto debe estar más o menos así o sea aquí debe estar de I y por acá en el futuro debe estar ¿qué? de J eso es lo único que sabemos ¿no? el hecho de que estos estén invertidos quiere decir que los tiempos son de J escribo de I ¿sí están de acuerdo? eso es lo que sabemos hasta ahorita o sea si estos cuates están invertidos quiere decir que el tiempo de finalización de él debe ser más ¿quién? debe ser más grande que el de I J entonces el tiempo de finalización de J debe estar más a la derecha y el tiempo de entrega perdón de I debe estar más a la ¿quién? más a la izquierda ¿sí están de acuerdo todos ahí? más grande o igual ¿no? más grande o igual exacto más grande o igual y funciona bien entonces más a la derecha o en el mismo punto más a la izquierda o en el mismo punto ¿sí están todos de acuerdo? ya ok bueno entonces ¿sí están de acuerdo? ¿sí están de acuerdo? no, no, no 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 bueno entonces ahora viene el siguiente este digamos que como es un pequeño lema lo que dice es que si nosotros los invertimos o en otras palabras si les hacemos un swap entre ellas dos lo que nosotros vamos a querer demostrar es que no podemos no vamos a incrementar la latencia máxima en otras palabras que hacer ese cambio no va a perjudicar a nuestra ¿quién? a nuestra función objetiva eso es lo que vamos a querer demostrar y ya ven más o menos hacia dónde vamos caminando después ¿qué podríamos hacer? si ya no tiene si ya no tiene inversiones pues ya la demuestra era óptima si tiene inversiones ¿qué hacemos? dénmela la volvemos a poner y vamos a mostrar que de todas maneras no perjudicamos ¿qué? la función objetiva y otra vez podríamos empezar a invertir 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 y la óptima la llevamos a la grid sin que perder ¿qué? optimalidad entonces ahora de lo que depende es de de que podamos demostrar que al hacer ese cambio no vamos a perder la optimalidad ¿sí? bueno entonces recuerdan ¿qué es lo que nos interesa para la optimalidad? la latencia ¿no? entonces lo primero que nos podemos dar cuenta es que de aquí para acá ¿cómo modificamos la latencia o el retardo de las tareas al hacer ese intercambio? nada ¿va? no, eso no se afecta porque para afectarlo les tenemos que haber cambiado su tiempo de finalización y esas no las tocamos ¿están de acuerdo? a las de acá tampoco ¿no? porque pues como son este la suma da lo mismo entonces todos los tiempos para acá no este no los afectamos ¿no? el tiempo de finalización de ahí solo se pudo haber hecho ¿quién? solo se pudo haber hecho pequeño entonces ella no nos ella no nos preocupa ¿no? la que nos puede preocupar es como qué es lo que le haya pasado a la J porque es la que movimos para adelante entonces es la que vamos a analizar bueno entonces lo primero que sabemos es que para todas las otras lo que dibujé acá es que para todas las otras tareas que no sean I y J su latencia no este no cambió ¿no? ¿si están de acuerdo? esto que este ¿qué me dicen? que la que la puede entregar de ahí ahora es menor o igual ¿no? que el tiempo de entrega de ahí solo se pudo hacer más chico quedar igual entonces tampoco nos queda tampoco nos preocupa ¿no? no nos afecta entonces ahora también J solamente nos importa si es que ¿qué? si es que llega tarde ¿no? entonces vamos a pensar a ver qué pasa entonces vamos a poner la definición de de retardo bueno entonces primas los primas no se me pasó a decir los primas son ¿qué? después del swap ¿no? después del intercambio entonces vamos a poner la definición del nuevo retardo de LJ entonces el nuevo retardo de LJ va a ser igual a ¿qué? al nuevo tiempo en el que termina ¿qué? que termina J menos su ¿qué? menos su tiempo de entrega que ese es fijo ¿no? porque es parte de la ¿qué? de la entrada bueno entonces hasta ahí todavía todo vale bueno pero ahora ¿cómo sabemos cómo es FJ' con respecto a FI? ¿cómo son? son iguales ¿no? entonces yo puedo yo puedo sustituir a FJ' por I y voy a tener lo mismo ¿sí están de acuerdo? porque igual o sea la suma da exactamente lo mismo ¿no? si sumo uno y luego otro y luego otro ¿sí están de acuerdo? bueno entonces ahora aquí ya viene lo bueno ¿qué pasa? si yo sustituyo DJ aquí por DI ¿cómo es ¿cómo es DI? es más pequeño ¿no? entonces si en lugar de restar algo más grande le resto algo más pequeño ¿cómo debe ser esto con respecto a esto? más grande ¿no? ¿sí están de acuerdo? entonces lo que tengo es que si sustituyo a DJ por DI este valor es mayor o igual que este de acá ¿no? ¿sí están de acuerdo? pero esto ¿qué es? esta es la definición de la latencia de DI ¿no? ¿sí están de acuerdo? entonces a lo que llegamos es que la nueva latencia de J debe ser menor o igual que la latencia anterior de quién ¿de I? entonces no podemos ¿qué? aumentar la latencia máxima ¿no? ¿sí están de acuerdo? porque la latencia máxima nada más me importa el quién el más grande ¿no? entonces ya vimos que al hacer el cambio el de esta solamente se pudo hacer más chic y al hacer este solo se pudo hacer ¿qué? igual que lo que tenía en el peor de los casos ¿no? igual que lo que tenía ahí entonces eso no pudo haber incrementado la latencia máxima ¿sí están de acuerdo? sí entonces ya entonces ya tenemos nuestro nuestro este limita que dice es que nosotros podemos si hay una inversión entonces hay una inversión bueno se agarra una inversión entre tareas contiguas y yo las les hago un intercambio yo no pierdo optimalidad o sea yo no incremento la latencia ¿qué? la latencia máxima ¿sí? ¿sí les hace sentido? dudas ¿esto significaría que cuando tenemos una inversión de tareas esa nueva solución esa solución alterna sigue siendo tan óptima como el greedy? no al revés o sea porque estamos ahorita el greedy no le estamos dando ningún crédito o sea lo que estamos este como está procediendo nuestra demostración en las anteriores es decirle a alguien dame la óptima y si se fijan cuando decimos dame la óptima le estamos diciendo que dame lo que quieras tú entrégame ahí lo que sea yo te voy a demostrar que lo que sea greedy es al menos tan bueno como ese lo que sea pero digamos que a la que le estamos ahorita dando la categoría de que es buena es a la otra cosa que nos dan y lo que estamos demostrando es que nuestro greedy es al menos tan bueno como cualquier otra cosa entonces cuál fue el tren de razonamiento denos cualquier plan cualquier plan que sea diferente a greedy porque si es igual pues ya acabamos entonces llega alguien y nos dice mira este es mi plan campeón y aquí está este es el bueno entonces como son diferentes nosotros sabemos que tiene inversiones y ya vimos que si tiene inversiones tiene inversiones contiguas entonces ahora lo que hicimos en este teorema es demostrar que si nosotros eliminamos esa inversión ahora esa otra que era la supuesta óptima se parece un poquito más a greedy ¿no? porque ya tiene una inversión menos y lo que demostramos es que hacer ese cambio no perjudicamos a la ¿quién? a la función objetivo o sea lo único que estamos diciendo es que hacer ese cambio la función objetivo no pudo haber incrementado en el peor de los casos se quedó como se quedó igual y esa era la buena ¿no? esa es una cosa que estaba bien chida entonces nosotros le hicimos ese cambio y la función objetivo no se perjudicó y ya tiene una inversión menos ¿qué podríamos seguir haciendo? dame otra inversión de esas le volvemos a intercambiar las tareas se parece un poquito más a quien a greedy y no le perjudicamos otra vez la función objetivo lo podríamos hacer tantas veces como inversiones tenga y entonces demostramos que nuestro greedy es al menos tan bueno como quien como esa otra cosa ¿si están de acuerdo? y en un caso extremo que esa otra solución tuviera inversiones a cada par cada par de tareas se tuviera invertido al respecto de esto esto sigue siendo claro o sea porque nosotros ¿cómo fue esto? o sea tu pregunta es bueno ¿qué es lo importante aquí? que esta es una inversión que es que es arbitraria o sea nosotros si tienes una inversión cualquiera donde quieras nosotros encontramos una que está adyacente la cambiamos dame cualquier otra arbitraria la que tú quieras nosotros vamos a si ya está adyacente pues ya la agarramos pero si no podemos encontrar otra que está adyacente y la cambiamos entonces no estamos haciendo ninguna suposición de entrada acerca de las de las inversiones y por eso era importante el resultado anterior ¿no? para poder agarrar inversiones arbitrarias no tendríamos que o sea es entre cualquier par de números digo entre cualquier par de posiciones entonces para poder trabajar lo que nosotros digamos es que si hay una inversión entre dos tareas arbitrarias también hay otra acá entonces es la que quitamos ahora si se vean por ejemplo que lo que estamos haciendo o sea invertir lo que estamos haciendo es que como que ordenando la otra ¿no? y si fijan lo que estamos haciendo ordenando la otra entonces las inversiones es cuántos pasos yo necesitaría para recuperar el arreglo ordenado con respecto a estos índices por tiempo de entrega y bueno entonces ya con eso obtenemos nuestro teorema que dice que el plan grid es óptimo y para demostrarlo bueno aquí vamos a seguir la estructura de esta demostración definamos una estrategia de esa estrella que es óptima y aquí para hacerlo bien compactito vamos a decir de todas las óptimas que haya devuélveme cuál la que tenga el menor número de inversiones igual si hay muchas óptimas échame la que tenga el menor número de inversiones entonces lo que quiere decir es que no existe otra óptima que tenga ¿qué? menos inversiones ¿no? y bueno entonces ya me la dan y se llama esa estrella entonces ahora sabemos que esa estrella la podemos pensar como que no tiene tiempos bociosos si esa estrella no tiene inversiones pues ya acabamos ¿no? porque es igual a nuestra grid si tiene una inversión digamos la inversión IJ si tiene una inversión entonces también tiene una inversión IJ ¿qué es? que es adyacente por el resultado anterior nosotros sabemos que al intercambiarla esas tareas no incrementamos ¿qué? la latencia máxima entonces esa cosa nueva con el intercambio sigue siendo ¿qué? sigue siendo óptima ¿no? pero tiene una una inversión ¿qué? menos entonces eso ya es una contradicción contradice nuestra definición de esa estrella porque esa era la que tenía el menor número de inversiones pero les digo digamos que eso es para ya no escribir más nosotros podemos seguir diciendo que DM cualquier óptima nosotros la podemos transformar en ¿quién? en grid sin que se pierda la optimalidad porque siempre al hacer el intercambio no aumentamos la latencia ¿qué? la latencia máxima y ya entonces esos fueron tres ejemplos de algoritmos grid y con esos tres ejemplos también vimos tres estrategias que se usan para demostrar algoritmos grid o sea digamos que esos ejemplos son representativos también en la forma en cómo demostramos que son óptimos y cuando diseñen un nuevo algoritmo grid para un problema digamos esas son las tres cosas que pueden intentar probar para sacar su demostración la primera como les decía grid always stays ahead o sea demostrar que cualquier otra cosa que hagas lo único que hace es atrasarte hacia hacia la optimalidad o sea solamente te pone atrás te pone en desventaja el argumento de intercambio que es el que acabamos de ver que podemos transformar gradualmente cualquier solución a la grid sin perder ¿quién? sin perder calidad de la demostración calidad de la solución o sin perder la optimalidad y esta que es tener una cota estructural y demostrar que nuestro algoritmo siempre entrega una solución cuyo valor de la función objetivo es igual a la ¿quién? a la cota estructural ¿cuál fue el ejemplo de este? exactamente de la profundidad o sea vimos que no había una solución que usara menos salones que la profundidad de los intervalos entonces demostramos que nuestro algoritmo entrega exactamente ese entonces es imposible que haya algo ¿qué? que haya algo ¿no? bueno entonces vamos a hacer otro ejemplo entonces este otro problema que se puede resolver bajo algunos supuestos un algoritmo grid es camino más corto entonces vamos a querer calcular el camino más corto en un grafo entonces como entrada vamos a tener un grafo dirigido me van a especificar un nodo inicio y un nodo destino y además vamos a tener una función que a cada arista le va a asignar una longitud que es este número que está puesto acá ¿no? si para todos es claro cuando les digo que la función es esta función que les asigna longitud o sea que la entrada tiene además una función que le asigna longitud a las aristas para todos es claro nada más en este caso es una ¿quién? una tablita ¿no? la función se ve como una tablita ¿no? que me dice la arista 1 o la arista de S a 2 mide cuánto y así para todas ellas es una función que a cada arista le asigna una longitud ¿no? ¿sí? entonces una instancia es mi grafo dirigido es mi nodo fuente mi nodo destino y la función de distancia que a cada arista le asigna ¿a quién? una longitud ¿sí? entonces por ejemplo dado el nodo S como inicio y el nodo T como destino yo lo que quiero es calcular el camino más corto para llegar desde S hasta hasta T siguiendo nada más que el sentido de las aristas ¿no? porque es un grafo dirigido ¿sí están de acuerdo? ¿sí es claro? bueno entonces el algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de Dijkstra que es un algoritmo que es un algoritmo grid y lo voy a explicar con esa con esta figura antes la única restricción que hay para poder resolver este problema con Dijkstra es que no haya ciclos de peso negativo o sea las aristas pueden tener peso negativo pero no puede haber ciclos no mentira estoy loco eso es el mejor la restricción para que podamos utilizar grid es que todas estas aristas deben tener peso positivo si las aristas tienen peso negativo ya no hay una solución grid que lo que lo resuelve o no hay un algoritmo grid que lo resuelve y tendríamos vamos a tener que utilizar programación dinámica en ese caso de cuando permitimos aristas de peso negativo lo que no vamos a poder permitir son ciclos de peso negativo porque se imaginan que no se evadrían los ciclos de peso negativo exactamente porque voy y me meto ahí y empiezo a traducir el precio a mi camino y mis caminos terminarán teniendo probablemente distancia menos infinito porque voy y me meto al ciclo y de hecho eso tiene aplicaciones reales todavía hace como 120 años la gente se hacía 120 150 años hay gente que se ha dinero con eso encontrando ciclos negativos ¿dónde se imaginan? en los cambios de moneda porque antes no estaban bien sincronizados entonces si tú encontrabas que cambiaba aquí aquí acá ganabas le ponías a dar vueltas a tu cambio de moneda y si se daban esos casos hay quien estaba casándolos bueno entonces el algoritmo de Dijkstra el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo greedy que funciona de la siguiente manera comenzamos en el nodo en el nodo inicio que en este caso se llama S y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ver cuánto cuánto me cuesta en este caso llegar a los nodos adyacentes yo sé por ejemplo que mi distancia a mí mismo cuánto es mi distancia a mí mismo es cero entonces se denota generalmente con pi que mi distancia a mí mismo es cero entonces para llegar por ejemplo aquí al nodo X y al nodo Y yo sé que yo puedo llegar utilizando mi distancia más esta longitud entonces la distancia X sería por ejemplo pi S más la longitud de la arista aquí exactamente de la arista S X y aquí yo puedo llegar a Y con la distancia o sea cuánto me tardo en llegar a mí mismo que es PS más qué PS más qué Lo que hace Daxter es comparar cuál de estos dos es el más pequeño vamos a pensar que el más pequeño es quién que el más pequeño es Y entonces yo inmediatamente declaro que esta es la forma más corta de llegar a Y y lo que va a decir que este ahora este es un componente conectado de los lugares a los que yo sé cómo llegar en la siguiente iteración lo que va a considerar es otra vez todos aquellos nodos que tengan una arista que estén fuera del componente conectado pero que tengan una arista que los conecta al componente conectado entonces en este caso consideraríamos a este y a este también entonces igual aquí sería este valor para llegar a este otro nodo sería pi ¿quién? pi y o sea lo que me tarda y pi y a quién sería igual a pi S más el S Y ¿no? sería pi Y y bueno aquí se ve Y X W y Z ¿no? sería más la longitud de quién? Y W ¿no? o sea que es la longitud de esta arista ¿cuánto me tardo en llegar a S perdón ¿cuánto me tardo en llegar a Y más esta longitud de acá ¿no? entonces el de acá sería ¿qué? otra vez pi Y más el de Y Z ¿no? entonces ¿qué hace Dijkstra? compara estos tres ve cuál de ellos es el más pequeño y una vez que identifica cuál es el más pequeño voy a pensar que es aquí W declaro otra vez que este es el camino más corto hacia W incluyo a W en mi componente conectado de lugares a donde ya sé cómo llegar el camino más corto y ahí termina mi siguiente iteración para la otra ahora ¿quién consideraría? o sea además de X y Z para ponerlo también incluiría aquí ahora me preguntaría por este y por este otro ¿no? así es como funciona como funciona Dijkstra ¿o sea que siguen operando las aristas aunque no nos hayamos ido por ahí? claro o sea siempre lo que hace si se fijan lo que hace es ¿cuál es el siguiente lugar al que puedo llegar con el menor costo? va este me regreso a la iteración inicial si se fijan cuando tenía nada más a S yo consideré a esta arista y esta arista ahora vi cuál era la menor y esa fue la que escogí para decir ese es el camino más corto hacia Y y en ese sentido fui greedy porque si se fijan solamente consideré esta información local ya no me preocupé que más había hacia adelante en el grafo eso ¿por qué lo pude hacer? así lo hicimos pero ¿por qué es correcto? pues hasta ese punto no podemos garantizar que es la mejor a menos que no si lo podemos garantizar pero ¿por qué? de hecho en este punto yo garantizo que este es el camino más corto a Y a Y sí pero no a un objetivo que no nada más a Y nada más a Y este es el camino pero yo digo que este algoritmo esgrida en el sentido de que nada más viendo estas dos aristas bueno que son las únicas dos de salida yo ya puedo demostrar que este es el camino más corto a Y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea si esta distancia es más corta que este pero luego ¿qué restricción es la que es importante? que los pesos son positivos exactamente porque eso solamente funciona porque los pesos son positivos ¿cuál es el argumento? yo aquí ya llegué con este costo cualquier otro camino distinto tendría que salir ¿por qué? por la otra arista ¿no? pero simplemente salir aquí ya que ya es más caro ¿no? entonces cualquier otra cosa como es positivo solamente se va a hacer ¿qué? solamente se va a hacer peor ahora como dice Alejandra si hubiera peso negativo en las aristas eso ya no sería cierto porque imagínense que hubiera una este que hubiera una arista así bien negativa aquí de menos mucho ¿no? entonces podría ser que yo gasto por acá pero aquí en el menos mucho me recupero y ya este ya fue un camino más barato el hecho de que no de que todos los pesos sean positivos me permite ser greedy y entonces yo ya poder declarar que como todas las otras o sea ¿cuál va a ser la demostración? bueno y ahora ya la voy a poner en general voy a quitar eso ¿no? en una iteración cualquiera de la extra yo tengo mi componente visitado y tengo mi componente ¿qué? mi componente no visitado ¿no? entonces los nodos que voy a considerar son todos aquellos nodos que tienen una arista hacia el ¿qué? hacia el componente visitado ¿no? o sea que yo puedo llegar de un solo salto de algún nodo dentro del componente visitado hacia alguno de él entonces son los tres que yo voy a ¿cómo se llama? los tres que yo voy a considerar lo que dice mi lo que hace la extra es comparar cuál es cuál es el camino más corto para llegar a cualquiera de ellos y el camino más corto es que sumar el camino más corto del nodo adyacente que ya conozco más el peso de la arista que es lo que habíamos venido haciendo entonces lo que hago es yo voy a comparar por ejemplo o sea este y así contra la opción que tengo así este y este son los candidatos a ser este no ah sí este también son los candidatos a ser incluidos en la componente en la componente visitado y son candidatos porque yo puedo llegar de un solo salto a ellos desde algún nodo que ya está en la componente visitado entonces imaginémonos que el que la suma de este valor más la longitud el más pequeño es B yo declaro que ese ya es el camino más corto a B ahora ¿cómo lo demostramos? ¿cómo lo hacemos para demostrar que efectivamente este es el camino más corto a B? a ver por ejemplo si pensemos que no que no que hay otro camino que es más corto o sea que hay otro camino más corto que me lleva de S a B que me lleva de S a B entonces ese otro camino más corto ¿qué características debe de tener? primero debe partir de adentro de la componente visitada y debe en algún momento ¿qué? salir de la componente visitada porque este nodo está afuera ¿si están de acuerdo? pero bueno ya la hicimos porque ya probamos que todas las otras formas de salir de la componente visitada son más caras entonces cualquier otro lado donde salga ya no le voy a ganar a ver entonces esa es digamos que parte de la intuición de la demostración ¿qué necesitamos más para que esta demostración sirva? o sea esto nada más lo hice para una iteración esto tendríamos que conectar en una cosa más grande que sería aquel aquel es late o sea ¿qué estamos suponiendo? también estamos suponiendo que lo que está aquí adentro ya calculamos sus caminos más cortos yo estoy suponiendo que ya calculé los caminos más cortos bien a las cosas que están aquí adentro yo tengo una duda ¿qué pasa cuando el camino más corto entre un nodo y otro no es el camino directo? o sea ¿y cómo funciona el algoritmo? si por ejemplo tengo que pasar por otro nodo para llegar a ese y me tardaría menos bueno sería menos digamos que es el camino más corto en distancia de las aristas o sea no es el camino más corto en pasos que es lo que estás diciendo o sea imaginémonos que aquí que el camino por ejemplo que este tuviera un peso 100 pero es una sola arista y este tiene un peso 1 bueno pero entonces como está aquí voy a añadirle esta para acá ¿no? entonces por ejemplo lo que haría es añado esta arista digo el siguiente el siguiente que añadiría a mi componente visitado sería él ¿no? y este es el camino más corto hacia él ¿no? y ahora entonces mi componente visitado sería estos dos ¿no? y todos los demás aristas les voy a poner uno para el ejemplo ¿sí? entonces ¿qué haría después el algoritmo? déjenme borrarlo bueno antes de primero déjenme ahorita hacemos este ejemplo pero antes nada más para con la demostración ¿en qué lo tendríamos que conectar? ¿a una búsqueda? ¿no? ¿a qué? a inducción ¿no? o sea tendríamos que o sea este nada más lo que le estoy en este paso nada más sería el paso de qué el paso de inducción o sea suponemos que añadimos N2 correctamente a la ¿quién? a la componente visitada ahora hay que demostrar que para el N más 1 también lo añadimos correctamente y entonces ya ese para el N más 1 es el que estamos revisando ahorita ese N si es cierto que ya esto está bien el N más 1 lo vamos a unir bien porque si agarramos cualquier otra forma de salir ya es más ¿qué? ya es más costosa ¿no? bueno nada más quería acabar pues ahora regresemos a esto entonces en este ejemplo este pesa 100 este pesa 1 este pesa 1 este pesa 1 y también tengo esta lista porque si no no hay forma más ¿no? pesa 1 ¿qué haría el algoritmo? toma 1 toma 1 ¿no? dice este es el camino más corto a este ¿no? le voy a poner uno aquí adentro también y entonces ahora mi componente visitada sería este a este también pesa 1 ahora ¿qué hace? compara todas las opciones que tenemos que sería otra vez este 100 este 1 y este 1 a este puedo llegar ¿con qué peso? 2 ¿no? que es este más este 2 y este más este 2 ¿qué hace ahí? ¿qué se imaginan que haga? lo rompe arbitrario ¿cuál agarramos? entonces ahora meteríamos este a la componente visitada y entonces el número que está aquí adentro es su distancia ¿no? entonces ahora este tiene distancia 2 ¿no? y vamos a pensar que este también tiene 1 ¿qué haría ahora? ¿puedo llegar a este con 100? ¿puedo llegar a este con qué? con 2 y puedo llegar a este ¿con qué? con 3 entonces ¿qué haría? agarraría este ¿no? entonces ya yo declaro que este es el camino más corto lo que estoy poniendo negros ya son caminos cortos y añado este en el componente visitado y ya sé que ¿cuál es mi distancia aquí? 2 bueno aquí ya para acabar a este le voy a poner 2 para no meter entonces en la siguiente iteración ¿qué haría? comparo ¿puedo llegar a este ¿con qué peso? 4 ¿puedo llegar a este ¿con qué peso? 3 y puedo llegar a este ¿con qué peso? ¿sí? entonces lo que haría aquí es escoger este y lo meten ¿dónde? y este ya me declara con peso 3 así es o sea solamente si se fijan si la clave es que solamente vamos metiendo el siguiente más barato para o sea lo siguiente más barato a lo que quiero llegar y entonces yo declaro que ese es el camino más corto ¿por qué? porque si se fijan estamos considerando todas las aristas que están dentro del componente visitado y que van hacia dónde hacia afuera entonces todos los otros caminos son más caros entonces ya esa es la forma fuerza esa tiene que ser la forma más más rápida de llegar al siguiente no lo que vamos metiendo pero no nos vamos metiendo porque ya no es porque esté a un salto de mi componente visitada sino porque ya es lo más barato al lugar al que puede llegar si ya bueno ahorita agarramos ese camino pero ya casi al llegar al final todos los caminos que iban baratos hasta el final son muy caros y el primero es muy barato a comparación la pregunta o sea la respuesta es que eso no sería posible o sea la cosa es que todo lo que está hacia afuera suma hacia el costo ¿no? entonces por ejemplo yo ya declaré aquí que este es el camino más corto hacia dos para llegar a otros lados a fuerza necesito un costo que es mayor que dos ¿por qué? porque de hecho lo consideré ¿quién? después o sea este lo agarré primero porque era lo más barato cualquier otra forma de salir por otros lados ya es más caro entonces aunque lo que esté aquí fuera súper barato imaginen que valiera cero ya de todas maneras llegar a dos no va a ser más barato bueno yo me refiero a que si no sea después de dos vale ya trescientos y los otros valen cien uno y uno por ejemplo a ver a ver a ver dime a ver el que sigue después de dos ¿este? no lo de abajo este vale trescientos por ejemplo este vale trescientos ajá y el de arriba igual trescientos ajá y luego los de arriba igual trescientos y el otro uno ¿qué haría el algoritmo? vamos a seguirlo entonces aquí el algoritmo ahora los ah no ya sé que haría ya no si está bien ¿no? la idea o sea realmente lo importante otra vez tengo mi como ¿cómo funciona? ¿cómo va a funcionar la demostración? tengo una componente visitada de ese anodos todos estos nodos ya encontré su camino más corto son n nodos a los cuales ya encontré su camino más corto en la siguiente iteración yo considero todos aquellos nodos a los que puedo llegar a partir de mi componente ¿quién? de mi componente visitado ¿qué es lo que hago? los comparo todos y me quedo con el que sea más ¿quién? más pequeño ahora como les decía el argumento es que como este está fuera del componente visitado cualquier camino de ese tiene que salir del componente visitado porque él está afuera si empieza adentro y termina afuera el camino tiene que salir entonces todas las alternativas que tengo para llegar a él son todos los otros casos que yo ya ¿quién? que yo ya revisé y yo ya sé que todos estos caminos son más largos que quién que él entonces todas las otras formas de llegar a este nodo tienen que ser estrictamente ¿qué? mayores que este porque así es como los toqué el orden en el que los voy añadiendo es el más barato para llegar el más barato para llegar el más barato para llegar como todos los pesos son positivos si este es el más si esto es al que puedo llegar con un con un peso menor o sea yo lo escojo porque es el que tiene el peso menor entonces todos los demás tienen el peso que es estrictamente ¿qué? bueno mayor o igual ¿no? pero cualquier otra cosa cualquier otra forma de intentar llegar a él como estos son más pesados que él ¿y por qué son más pesados que él? porque por eso escogí a este ¿no? porque lo escogí como el más ligero o en la distancia más corta entonces por eso cualquier otra forma de salir ya me da un peso y en ese sentido es que el algoritmo es ¿qué? es greedy porque va declarando el nuevo camino más corto nada más ordenado por el tiempo por la distancia para llegar a él por ejemplo en este si tuviéramos los unos azules con pesos de digamos 50 ¿sí? en lugar de los unos que están en azul tuvieramos 50 50 50 llegaríamos al modo que está marcado con 3 con 150 a ver entonces no porque desde el principio exactamente desde el principio ¿ahora son 50 estos? ajá ok entonces ahora tenemos 50 ¿así? ajá y el otro uno también es 50 este también se hace 50 ¿no? en el primero ¿también este o no? todos 50 si está como yo entonces vamos a y esta lista también tiene esta dirección ajá bueno entonces nada más vamos a vamos a hacerlo rápidamente entonces quito este quito su peso y bueno de hecho puede llegar a todos lados entonces ¿qué haríamos aquí? ¿qué haríamos aquí? entonces declaramos este este tiene peso 50 y esto lo añado a mi componente visitada ¿no? entonces ahora tengo tres opciones es comparar este para llegar acá este para llegar acá y este para llegar de hecho todas valen 50 podría agarrar el que ustedes quieran agárrenlo arbitrario el del medio entonces ahora declaro que este es el camino más corto para acá añado este a mi añado este a mi componente visitada y este vale ahora 100 entonces ahora tengo la opción de llegar a este con ¿cuánto? con 100 ¿estos sirven valiendo 300? bueno esos con un chorro y a este con con 100 y a este con 150 ¿no? entonces aquí ¿cuál este cuál sería el siguiente agarrar? podría ser ya sea este o este ¿no? porque los dos valen 100 ¿cuál quieren que hagamos? pues ya nada más entonces ahora añadimos esta la componente visitada y este es el camino más corto que encontré ¿quién otro entonces este ahora vale 100 ¿no? la siguiente opción sería este y digamos que poda aristas también ¿no? o sea las que ya no se ocuparon no las bueno las podan imprísitamente porque solamente le interesan hacia los lugares que no hemos que no hemos visitado luego entonces ¿qué? ya se podía cambiar sí 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 depende de los pesos pero entonces ¿cuál es la clave? o sea la clave es que de hecho el orden en el que va visitando a los nodos ¿de qué depende? de las pesos o de las longitudes o sea siempre va a visitar al primero primero al que ¿quién? al que pesa menos al que puede llegar en el camino más corto puede volverse muy tardado de precisar ¿no? porque vuelves a empezar cuando lo ves que no es viable de hecho nunca te regresas en cada vez siempre en toda iteración visitas un nuevo nodo un nuevo nodo un nuevo ¿cuál va a ser la complejidad de esto? n por algo ¿no? ahorita vamos a ver o sea si te fijas en cada iteración siempre añadimos un nuevo nodo a la componente visitada y ya declaramos que ese es el camino más corto hacia ese nodo ya no le volvemos a hacer trabajo la siguiente iteración añadimos otro nodo a la componente visitada y ya queda fijo como hace grito entonces en cada iteración un nuevo nodo a la componente visitada uno 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 ya acabamos con la siguiente lo retomamos otra vez desde aquí lo retomamos con la otra vez